¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez para hablar del fracaso de la ley Omnibus. Bueno, en definitiva yo no sé si es un fracaso o qué, pero bueno, dice cómo votó cada diputado los artículos aprobados y los rechazados. Bueno, en fin, esto se ha tomado en el gobierno argentino como una derrota o un principio de derrota. Pero bueno, acá aparecen todos los nombres, ¿no? Los nombres de los aliados y los nombres de los, podríamos decir, aquellos que han destruido esta ley en contra de 121. Y está en la cara de cada uno de los diputados, pero bueno, en fin. Tengamos en cuenta que a toda esta gente, tanto los que están en verde como están en rojo, les pagamos nosotros, con nuestros impuestos, les pagamos el sueldo. Pero, en fin, esta historia, como todos sabemos, cada vez tiene un recorrido más corto. Antes duraba un poco más la esperanza. Hoy ya parece que no dura tanto tiempo. Hay muchos que dicen que hay que poner el hombro. Todos sabemos que, en definitiva, todos los presidentes, cuando asumen, una gran parte de la población lo ha votado. Y generan una esperanza, ¿no? Una esperanza que durante 40 años, bueno, no ha funcionado. No ha funcionado, digo, porque bueno, hemos llegado a esta altura a... Es decir, mi ley llega como consecuencia del voto del hartazgo social que tenía gran parte de la población argentina. Y que, bueno, fracasó el peronismo, fracasó el radicalismo, fracasó el pro... Y, bueno, llegó mi ley. Y ha logrado, bueno, no ha logrado mucho todavía. Hay muchos que lo critican, otros. Bueno, esto es la democracia, ¿no? Esto es así. Para muchos puede implicar una derrota, para otros es un gran triunfo. En fin, yo creo que es a lo cual nos han preparado, ¿no? Para que nos dediquemos a estas cosas. Yo siempre, como les digo, bueno, trato de hacer un pequeño esquema, charlar un poco con ustedes para ver si alguno puede comprender. Vamos a ver. ¿Ustedes qué opinan hasta acá? O sea, a ver, ¿están de acuerdo con que, bueno, esto de la izquierda y la derecha, los del rojo, los de verdes, en definitiva no son ni más ni menos que personajes que están allí en la política, que hay gente que le da excesiva importancia, ¿no? Y que, bueno, no son más ni menos que personas comunes que muchas veces se apropian de lo que no es de ellos y responden a intereses, quizás no tanto de las personas, sino a intereses, en el caso de los diputados provinciales, es decir, la lucha que hay entre los gobernadores y el presidente, es decir, entre gobiernos federales y gobiernos provinciales. Esto ha sucedido siempre. Esto no es que ha sucedido ahora y que va, que empieza nuevamente, que le están haciendo... No, esto sucede siempre y, este, los diferentes gobiernos que han venido pasando se han, este, podemos decir, se han unido a determinados grupos de empresarios, han hecho negocios y los que han pagado las deudas hemos sido todos nosotros, es decir, nunca ha cambiado esto. Pero, en fin, bueno, ¿qué les quería decir con esto? Es decir, imaginemos por un momento que tenemos esta línea acá en medio que nos separa, ¿sí? A aquellos que estamos a favor, ¿sí? Y los que estamos en contra. Bueno, con esto hacen negocio todo, es decir, se necesita esta tensión, ¿no? Esta tensión, esta lucha entre las personas, ¿sí? Para poder, este, para que los gobiernos puedan existir, en definitiva. Es decir, porque si la gente se diera cuenta, este, de lo que realmente sucede en la política, quizás nos llevaríamos a alguna sorpresa, quizás podríamos vivir el mayo francés, podríamos vivir... Claro, pero cuando vos decís este tipo de cosas, surgen, obviamente, los que hacen negocios con la política, como son los periodistas de turno, los empresarios de turno también, en fin, todos aquellos que han apoyado a la campaña política de uno o de otro de los candidatos, y a través de los cuales, este, logran tener después sus ventajas, sus ganancias, cosas que ustedes no tienen. Díganme si no es así. Bueno, si es así, si opinas que es así, dale like. Dale like, suscríbete al canal. Hacelo. ¿Cuál es el problema? Si no te cobra absolutamente nada. Peor sería que te suscribas a un canal de televisión en el cual ya le has pagado vos con los impuestos, porque, bueno, todos los canales de televisión, como sabes, en Argentina, para que tengan éxito, necesitan de tu esfuerzo. Es decir, no te olvides que la pauta publicitaria de todos los gobiernos ha ido a parar a los grandes medios de comunicación. Y bueno, vos me negás un like, no te suscribís, ¿qué pasa con vos? Ustedes fíjense, yo les voy a mostrar, vamos a buscar acá. Vamos a ver, este, uno de los diarios que son los que han, los que ya siguen beneficiosas. Paso el problema de la pedría. A ver, no, no está. Pelea entre los piqueteros. Se desaparecieron acá. Acá está, a ver, busquemos, busquemos. Bueno, ya no está. Vamos a buscarlo en Google. Vamos a ver si encontramos algo. En Google, este, piqueteros. Piqueteros. Contra ley OVNI. Acá les voy a demostrar, más o menos, ¿no? Lo que yo creo que es lo que sucede, ¿no? Lo piqueteros contra la ley OVNI y la creación como método. Ustedes fíjense estos personajes. Es decir, no hay nada más, como podríamos decir, más amigable para, digamos, no sé si es la derecha, la izquierda, estos inventos que tienen. Supongamos que el jefe de la ciudad de Buenos Aires es de derecha. Yo no sé si es de derecha o de izquierda, pero bueno. Y tenemos a los piqueteros que supuestamente son luchadores sociales, están en la izquierda. Pero fíjense que esto es como el hambre y las ganas de comer. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo les diga esto, es justamente, esta es la tensión, ¿sí? Que yo hablo acá, en esta parte, en la cual, de este lado, pongámosle, estarán los de la derecha, estos están los de la izquierda, ¿sí? Verdes y rojos. Y donde vemos que se genera un gran negocio. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se genera un gran negocio? Claro, los piqueteros rompen todo. Rompen, rompieron la Plaza de Mayo, no sé cuántos millones de pesos eran. Bueno, es totalmente, son totalmente útiles. ¿Sí? A la derecha. ¿Por qué? Porque, claro, ahora el jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes creen que va a llamar, lo va a llamar a alguno de ustedes para que arreglen las baldosas y les va a dar una, este, ustedes van a ir con su empresa y van a poder arreglar eso? No, van a ser los amigos de siempre. No se olviden que el primo de este, que era presidente, también tenía, bueno, todos lo hacen, todos los políticos. ¿Y saben quiénes pagan? Yo les voy a decir. Son ustedes. Ustedes. Es decir, tanto los de izquierda como los de derecha. No importa eso. Es decir, por eso te das cuenta de que mientras la izquierda rompe, la derecha dice, wow, qué lindo. La verdad que esto es un gran negocio, esta gente es impresionante. No teníamos obra pública, ahora la tenemos. Vamos a arreglar esto, ¿vale? 500 millones. ¿Quiénes van a pagar? Todos los argentinos. Todos los argentinos. Ah, sí. Esto no te lo dicen en un canal de televisión. No te lo van a decir nunca. Porque ellos también están en el negocio, ¿me entiendes? Entonces, dale like. Como siempre te digo, suscribite al canal. Así que nos volvamos miles, millones. ¿Sabes para qué? Para que más gente se dé cuenta de esta historia, ¿me entiendes? Y muchas veces, incluso esta gente que está acá, quizás también hay un pequeño porcentaje, un 5%, un 10%, que son los que manejan los planes sociales, todas estas cuestiones y estos arreglos. Y, bueno, más o menos viven. Pero después están los tontos, ¿sí? Los que tiran piedra, los que terminan presos, ¿sí? Sin saber que son funcionales a un sistema que los está abusando, ¿no? En definitiva, es un gran negocio que muchos no logran entender. No logran entender porque, bueno, miran la televisión. La televisión les cuenta un cuantito, ¿sí? En vez de venir acá a las redes sociales, a YouTube, a Twitch, a Twitter, donde por lo menos vamos a ser un poco más independientes, ¿no? No vamos a depender de la pauta publicitaria de un gobierno, no vamos a depender. Es decir, esas cosas. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Si te gustó el video, hasta acá, supongo que ya te habrás suscripto, ya le habrás dado like, me habrás seguido en arroba politikpress, politikpress.com, pueden seguir también. Y, bueno, como siempre les digo, nos vemos en el próximo video para reflexionar y contar un poco más de esto que sucede día a día. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!